¡Hola, chingos! ¡Qué pasó, mira la vida! ¿Qué pasó que no viniste? ¡Ah, bueno! ¡Se viene el tango con todo! ¡Ay, mirá qué morocha! ¿Cómo le va? ¿Le gusta a su mujer morocha? Hermosa, hermosa. La había empeinado y dije, ¡guau! No te reconocí, pero está hermosa, me encanta. ¿Le gusta a usted estar morocha así? Bueno, está bueno para acá jugar un poco. Sí me gusta. ¿Le gusta jugar así? ¿Usted disfrazarse así? No disfraz de bomberos. ¿A usted le gusta? ¿Alguna vez en el juego íntimo se disfraza? No, pero me gustaría que así se vaya a casa hoy. Me gustaría como llevarme una tanguera. Es un trofeo, que la llevo a casa así. Bueno, le podemos poner una camperita si agarra frío, pero está muy bella, hace un cuerpo divino, tiene una peluquita hermosa, ella es muy linda así. ¿Se enteró lo que pasó el otro día con el chip que le queríamos poner a usted? Lo vi en la red. Porque hablamos, por ejemplo, que van a estar separados y yo le dije, porque esto surgió así, yo le digo, pero como Barbie y Franco que le pusieron un chip, ¿por qué no le ponen un chip al señor Fedeval? Y ahí surgió el tema de ponerle un chip en ese lugar a usted. ¡Qué dolor! No sé si que suene o que te dé corriente eléctrica. ¡Qué lindo! Eso habla como que hay una desconfianza, ¿o no? Bueno, hay una inseguridad que estamos trabajando. Venimos de un momento medio complicado, que estamos mucho mejor ahora. Y creo que nos damos la confianza los dos de poder pasar un verano así, que voy a ir y venir. ¿Qué le puede decir mirándole a los ojos? Mi amor, no necesitas ponerme ningún chip, porque yo el chip tuyo lo tengo acá adentro, en mi corazón. Y el mío es una flecha que te introduje ahí adentro, en tu corazón. ¿Le puede decir algo lindo o no? ¿O es como que se siembra la duda? No, claramente ningún chip es necesario. Ella sabe lo mucho que la amo. Te amo muchísimo, vos lo sabés. Perdón, ¿se ríe? Yo pensé que se iba a emocionar. ¿Se ríe? No, sí, bueno, sí, no me voy a poner a llorar acá. No, no me vas a poner a llorar, no. Te lo digo en la intimidad también. Y nada, vos sabés lo mucho que te amo y que no necesito a nadie más. ¿Qué haces con el chip ahora? La verdad, no, no, estoy muy enamorado de vos y si me equivoqué, bueno, fui un boludo. La verdad que... Lindo, qué lindo. Genio. No sé si es lindo. No sé si es genio, pero... Mucho, mucho genio. No, la verdad que no necesito a nadie más, ella lo sabe y la verdad que... ¿Tres meses que no se van a ver? No, ella trabaja mucho acá, eso es la verdad. Tiene de lunes a lunes trabajo. Yo... Usted está en combate, ¿en la radio sigue también? Claro, sí, sigue todo el verano. Es flota, chip. Entonces, la única opción es que yo venga y que yo viaje. Mar del Plata es muy cerca, voy a debutar el 20 de diciembre, ahí en Magnífica, una revista hermosa de mi vieja con un elenco tremendo y voy a venir a verla todo el tiempo que pueda. Digo, termina la función, vengo. Es fuerte el laburar.